Predicciones del precio de Bitcoin para Abril Sin duda Bitcoin ha tenido una racha increíble a lo largo de los años, abriendo la puerta a miles de criptomonedas alternativas. Sin embargo, los ciclos bajistas y las restricciones de las criptomonedas continúan obstruyendo estas criptomonedas, lo que lleva a muchas personas a perder la fe en el mercado. Pero en este podcast hablaremos sobre el precio esperado de Bitcoin. El precio de Bitcoin cayó de 28.514 dólares a 18.917 dólares. Binance distribuyó su fondo de emergencia de mil millones de dólares a medida que se desarrollaban eventos para animar a los inversores a comprar Bitcoin, Ethereum, Binance Coin y otros tokens. Debido a la pronta reacción de Binance, Bitcoin se recuperó de inmediato, aumentando de 19.600 a 28.680 dólares, mientras ganaba más del 20% en los últimos 7 días. Ahora está abierto al camino para que Bitcoin aumente a 30.000 dólares, lo que proporcionará a los inversores ganancias de al menos un 35%. Muchos inversores esperan ansiosamente el próximo nivel de precio de Bitcoin mientras buscan agregar ganancias a su cartera. Este nivel de precio esperado es consistente con un pronóstico profesional para Bitcoin del 2023 al 2030. Familia Criptomonedas al día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.